Las mangueras de agua quedaron colgadas en las lavadoras express. Y es que la Agencia Metropolitana de Control realizó un operativo en distintos puntos del barrio Santa Rita, sur de Quito, donde es muy popular este negocio informal. Por favor solicito que me ayude con la licencia de funcionamiento. Le dije a la señorita que no tengo yo, sino a mi hijo. No tiene la LOAE, ya. En este momento, mi señora, el procedimiento es notificarle con un acto administrativo en base a la ordenanza 125, ¿sí? Usted tiene el término de 10 días para justificarse. Los propietarios de las lavadoras express fueron notificados porque al final no presentaron los documentos de funcionamiento. La ordenanza 332 indica que está prohibido hacer el lavado de los vehículos en el espacio público. Recordemos que las ordenanzas metropolitanas surgen con una necesidad de precautelar el bienestar común y también la ecología de la ciudad. Sancionada con una multa de 100 dólares y por cada reincidencia 200 dólares. Los vecinos que observaron el operativo expresaron su sentir. Se debería regularizar y poner como norma a todas las personas que trabajan en el área de lavado, interno lavado, no afuera en las aceras, en las aceras y en la calle. Porque usted ve y constata cómo está el pavimento ya destruido, igual las veredas y no se puede tampoco transitar. Marujita Villasiz y su vecina indican que el problema del agua en Santa Rita y principalmente donde funcionan las lavadoras express es muy frecuente. O sea, no hay agua, no tenemos agua en el barrio para nada. O sea, en todo este barrio no hay nada, ni gota de agua, ni para beber. Los sábados y los domingos peor, ni para lavar la ropa. Pero dicen que gracias al operativo de la AMC, el abastecimiento de agua se normalizó. Ahorita sí hay agua, porque no están lavando. La agencia de control indicó que los operativos continuarán y pide a los usuarios que colaboren con las lavadoras formales, que sí hay en el sector y que son muchas. Las personas debemos ser responsables con nosotros y con los demás. Vivimos en comunidad y por lo tanto tenemos que aprender a ser respetuosos. Pero lamentablemente horas después del operativo, a eso de las 10 de la noche, los vecinos registraron que las lavadoras express abrieron sus negocios. Nelson Carrera, 24 horas.